Se trata de Francisco Antonio Santos, de 20 años de edad, que falleció este domingo luego de permanecer ingresado en un centro de salud, tras recibir fuertes heridas en accidente de tránsito. Estaba parado y él le dio por atrás. Entonces él lo recogió y lo llevó al hospital y también le dejó su número de teléfono. O sea, ese es responsabilidad. Exactamente. Cuando ella lo llamó y estaba grave, él le dijo, yo no sabía porque tuvo que gastar mucho también. Familiares califican a la hoyo Chizo como buena persona. Porque era un niño bueno, cariñoso con todo, como padre, como sobrino, como todo. Siempre, hasta nuestro último momento, estuvo contento. Porque cuando uno entraba a verlo, nos daba por lo menos una sonrisa. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.